Buenas noches a todos a los que no saludé, buenas noches también, la verdad que es un orgullo y un placer ver cómo ha crecido, y los miro, ¿no? A todos cómo ha crecido esta agrupación que empezó con cuatro o cinco pibes, lo acompañamos al CUR en su candidatura intendente y digo ha crecido no solamente políticamente sino en términos humanos, me pone muy contento, así que a todos ustedes quiero que sepan que voy a llevar adelante esta candidatura, y la verdad que me emociona, ¿no? Voy a llevar adelante esta candidatura con la mayor responsabilidad posible, con la mayor humildad posible, pero también con el mismo entusiasmo que vengo a trabajar en estos años. Pero bueno, viene de otra parte, ¿no? Va a venir un momento de campaña política, que creo que ya estamos, en el cual va a haber agresiones, hay CUBRA, espero que ninguno de los candidatos que son todos nuevos, somos todos nuevos, yo me la voy a bancar, va a haber agresiones, descalificaciones, mentiras que ya hay. A todo eso le vamos a responder de una sola forma, y que es de la única forma que lo sabemos hacer, levantándonos muy temprano a la mañana y acostándonos muy tarde a la noche, solucionándole los problemas a los vecinos. Creo que el acercamiento, y yo siempre le digo a Julián, que esta agrupación, desde mi humilde punto de vista, es la síntesis perfecta de la experiencia de los más grandes, que está con la fuerza de los más jóvenes. Así que, a los más grandes, le vamos a pedir el favor que nos dejen equivocarnos, porque nos vamos a equivocar. Como también se equivocaron ustedes, y mucho. Vamos a cometer otros errores nosotros, pero nos vamos a equivocar. Hay que humanizar la política. Nos vamos a equivocar y vamos a saber reconocer errores. Lo que sí, quédense tranquilos, que lo que no vamos a parar de hacer, y nosotros no nos vamos a permitir, es dejar de trabajar todos los días, para que el salto esté cada día un poco mejor. Así que, acompáñennos, sigamos trabajando, pongámosle el hombro a los vecinos, como le pusimos el hombro, en estas cuatro inundaciones, porque las cuatro inundaciones, lo que pusieron en el hombro, para que la situación de los vecinos del Trobocha, la situación de los vecinos del Barrio Modilino, y todos los vecinos remereños, sea un poquito menos angustiante, somos todos nosotros los que estamos acá. Así que, sigamos trabajando, acompáñennos, y esta agrupación, salto todos somos todos, lleguemos la de la victoria otra vez. Gracias por venir, gracias por venir, y un gran saludo a todos.